En diciembre se supone que iba a salir el último tomo de esta historia, Herstopper tomo 5. Pero resulta que el tomo 5 no va a ser el último, sino que el tomo 6 va a ser el último, pero pues eso ya lo veremos más adelante. Sé bienvenido una vez más a vagar conmigo aquí entre historias. El día de hoy te voy a dar la reseña de este tomo número 5 perteneciente a la saga o a la serie de Herstopper. Realmente creo que aquí va a haber muchos spoilers, así que pues bueno, ten un poco de cuidado porque pues ya es el tomo 5, ya tenemos que conocer más de la historia, de los personajes y a veces es imposible hacer una reseña sin soltar uno que otro spoiler. La portada nos puede llegar a decir mucho. Uno la ve, o bueno, en lo personal yo la vi y pues los veo abrazados. Es un tipo de abrazo algo melancólico. Tiene mucho que ver con lo que vemos en la contraportada y justamente tenemos que el mensaje principal es Nick y Charlie están enamorados y podemos ver justamente un mensaje, parece ser un viaje entre Tara, L y Nick hacia las universidades. Pues Nick justamente ya tiene que elegir una universidad para poder seguir adelante. Al fin se dio cuenta. Y es aquí donde nos preguntamos qué pasa después. Y es que aquí vamos a ver la relación de Nick y Charlie de una forma más íntima. Ya saben de qué manera, realmente no pasa mucho ni es muy explícito, pero sí lo tomamos en cuenta para este tomo. Y es que la mayoría de sus amigos, si no es que todos, ya han tenido esta clase de intimidad con sus parejas. Sin embargo, Nick y Charlie aún no. Lo cual lo hace un poco pues incómodo, pero también lo hace nuevo, lo hace muy emocionante y pues vaya que nos pone justamente esta piel de gallina porque sentimos un poco esta pues sin necesidad de nuestros personajes, pero también de este temor, de este miedo por la primera vez. Sin embargo, si tú ya leíste el libro de Nick y Charlie, seguramente esto ya te lo sabías porque en ese libro ya nos habían dado un adelanto de estas situaciones que ya habían pasado y digamos que en este libro vamos paso a pasito reviviendo esto que se supone pues en ese libro Nick y Charlie ya había suscitado. ¿El para qué cosa de quién? Y si me lo preguntan, creo que en el libro de Nick y Charlie vamos a poder ver el verdadero final de esta saga. No creo que en el libro 6 vaya a, por así decirlo, resolver todo Alice, pero sí creo que va a ser como este puente el cual nos lleva justamente a la culminación que podemos ver más o menos en el libro de Nick y Charlie. Claro, esto solamente lo hago referencia si tú ya te leíste ese libro, pero si no lo has leído no te preocupes, vamos por buen camino. Y también creo que este libro, a diferencia del tomo 3 o del tomo 4, sí se enfoca puramente en nuestros dos principales protagonistas, ya que bueno, sí están los amigos de Charlie, sí están los amigos de Nick, pero ciertamente en este libro se ve un poco más el enfoque hacia lo que está pasando con nuestros protagonistas y las principales incomodidades que ellos tienen para con su relación misma. Cosa que, pues si ya te has leído los otros tomos, te has dado cuenta que justamente, pues sí están Nick y Charlie, pero también están sus amigos y sus relaciones. Y bueno, son otras cuestiones que vemos, pero aquí sí podemos justamente percibir este enfoque directo en ellos dos. También podemos ver un poquito más de la relación que tiene Charlie con su mamá y conforme va avanzando la historia, también vamos a ir descubriendo cómo es que, pues, su mamá actúa así, más bien, por qué su mamá actúa así, hará con él y por supuesto que la relación se fortalece aún más. También vamos a seguir explorando esta inseguridad que tiene Charlie para con su cuerpo, pero además de eso, vamos a poder explorar un poco más las inseguridades de Nick. Y no sé ustedes, pero realmente si has leído todos los tomos, te has dado cuenta que Nick siempre es como el feliz, el perfecto y que nada le pasa. Bueno, nada a grandes rasgos, pero aquí sí vamos a ver a un Nick un poco más inseguro de lo que pueda o no pueda pasar en el futuro, ya que, bueno, como ya te había comentado al inicio del video, justamente está en este proceso de entrar a la universidad y con ello, pues, también entrar a varios cambios que van a acontecer a raíz de este suceso. Lo cual siento que es bastante agradable, ya que, pues, de cierta forma nos hace a Nick un poco más humano. Bien dicho, bicho. Digo, no quiero decir que sea súper perfecto, pero realmente aquí vemos un poco más la parte de sus inseguridades, de, pues, esta incertidumbre hacia el futuro y, bueno, yo creo que a todos en algún momento nos ha llegado a pasar. Por supuesto que este tomo te lo puedes echar en menos de un día, así que si quieres continuar la historia de Nick y Charlie, no te puedes perder el tomo número 5. Con esto hemos llegado al final de esta pequeña reseña. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjame tu manita arriba y no olvides compartir con todos tus amigos amantes de la lectura. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.